Música Hay momentos que son para siempre, que nunca se olvidan Hay recuerdos que guían tus pasos por toda la vida Ese tiempo en que era posible alcanzar una estrella Y decir con muy pocas palabras las cosas más bellas Y jugando a vivir uno aprende a tener un amigo A confiarle ilusiones secretos, los sueños queridos Ese beso que nunca llegó Y la magia de hacer el amor cuando se ama Cuando llega el amor se te llega el sol, el alma Con una luz profunda y clara Cuando llega el amor uno entiende que lo he vivido Tiene valor, tiene sentido Y no tiene la vida medida, que pasa la vida La pasión que sentían los otros y no comprendía La ternura que día tras día llenaba la casa Donde fuimos felices de niños porque otros se amaban Música Hay palabras que son para siempre, que quedan grabadas Emociones, caricias, miradas que quedan guardadas Música Y se pueden volver a sentir Porque todo puede revivir cuando se ama Cuando llega el amor se te llega el sol, el alma Con una luz profunda y clara Música Cuando llega el amor uno entiende que lo he vivido Tiene valor, tiene sentido Música Cuando llega el amor se te llega el sol, el alma Música Con una luz profunda y clara Música Cuando llega el amor uno entiende que lo he vivido Música Música Música